¡Bravo! Jorge, gracias. Gracias, Jorge. ¡Bravo! Gracias a este equipo extraordinario. De verdad, bien impactado. Nuevamente, no se puede dejar de decir a todos ustedes por venir y por estar aquí y compartir este extraordinario trabajo de este equipo. Sí, estoy afectado emocionalmente porque este es mi equipo. El equipo del Barco de Papel, gracias por haber logrado todo. A los muchachos de la tertulia que se encuentran aquí, a Mira, al equipo tuyo, Jorge. De verdad, extraordinario. De ahora en adelante, ahora vamos a pasar a este lado que creo que vamos a hacer una rueda prensa, ¿cierto, Jorge? Sí, para que hagan las preguntas o hablen sus opiniones. Y mientras aquí vamos a la música, porque da la música aquí. Claro, mientras se preparan los muchachos de la tertulia para hacer algunas canciones acá, paso por este lado para algunas inquietudes. en amor al equipo, pues sean una constante. Así que yo simplemente quiero decirles que este tipo de eventos, este tipo de logros, son los que inspiran y los que hacen falta en este estado y en este país. Saber que hay gente comprometida como ustedes, talentosa, pero que además de una de ustedes hay un gran equipo de hombres y de mujeres que no se conformaron solamente con sentarse en una grada y gritar consignas a favor de su equipo o gritar un ras o decir tigre, tigre campeón, sino que se comprometieron, fueron mucho más allá y se convirtieron en lo que sin espacio de la luna hoy son. Como lo decían allí, la primera asociación de fanáticos del béisbol profesional venezolano que nos tienen que llenar de orgullo porque además es la primera, es de los tigres de Aragua. Así que yo, bueno, simplemente me siento orgullosa de ser periodista, orgullosa de ser tigreera y de formar parte de esa fanaticada. Gracias por lo que han hecho. De más está decirles que no esperaba ese agradecimiento que tuviste el gesto, Jorge, de incorporar allí. Me emocionó muchísimo y me sorprendió. No hay nada que agradecer, creo que los agradecidos somos nosotros porque en definitiva, cuando veníamos de la victoria con David, yo le decía, mira David, yo te voy a confesar algo. Yo no he visto el documental. Pero tú llevaste a Jorge el programa y le decía, sí, yo he venido, yo he venido el programa y conversamos una hora en la sección gente que me gusta, porque eso son ustedes. Gente que gusta, gente que inspira, gente que motiva y gente que construye el país que merecemos. Yo no sé cómo es el documental, pero estoy segura y si fue hecho con amor y con compromiso, el resultado debe ser estupendo. Así que vamos a ver cómo es. Y ahora salgo de aquí y salgo sencillamente complacida, fascinada, agradecida y motivada. Los invito a que sigan haciendo cosas como esta, a que sigan demostrando cuántos talentos hay y cuántas ganas sobran con este país por construir lo que merecemos. Una Venezuela, una Venezuela que una, una Venezuela que hable de valores, una Venezuela que nos permite sonreír luego de adelante. Gracias equipo, son maravillosos y bueno, el aplauso y bueno, el documental evidentemente tiene una tónica emotiva, pues porque hay una carga allí de sentimientos de parte de la gente que añora la vuelta de ese tipo de iniciativa. Podría convertirse, podría estar planteada la idea de que este documental sea el punto de partida de retomar la asociación. Yo creo que es una una sevillita que se nos prende a los que somos seguidores de los Tigres de Aragua. Obviamente lo que yo comenté casualmente en la tertulia cuando me invitaron es que sin el apoyo a la Fundación Tigres de Aragua es imposible resucitar tigreros. Obviamente necesitamos el apoyo de la Fundación y también estamos en un reloj internacional porque esos muchachos que ustedes vienen allí ya tenemos 38, 40 años y obviamente la juventud siempre es necesaria. Actualmente mi equipo está conformado por jóvenes y fíjate que este gran apoyo que tuve yo con Óscar de Jesús es el calzón de losrones, también es otro joven carabueño de la UBA, ¿no? Yo creo que este tipo de trabajo nos puede ayudar a hacer el apego a la gente y el amor hacia la ciudad, en este caso, que creo que no, a veces la dejamos como de nada. No, no soy tigrero, soy magallanero, pero soy profundamente amante de maracay y del estado de agua y ser el sentimiento tigrero y lo conozco y lo he vivido de cerca y tengo el único tío, tinaquillero, que es maracay, que es tigrero de toda la vida y era un loco en mi pueblo. Porque era fanático de los tigres. Ya eso es mi vínculo con los tigres, porque en algún momento estuve vinculado con la organización, porque yo trabajé en ITRB, ahora trabajo en ITRB, pero hace mucho que también trabajaba, pero estaba vinculado con los tigres. Conocí muy de cerca y bueno, ahora tengo un sobrino que también es tigrero. Y sé que los fanáticos tigreros son muy especiales, tanto o más que los caraquistas y los magallaneros, que es mi caso. Y me parece que lo que hemos visto ha sido un documento muy importante. Yo creo que esa fibra que ya tiene el tigrero, el fanático, viendo esto, por supuesto que va a salir llogando y deseando que el equipo sea ese equipo ganador. ¿Cómo van a ser ustedes? Y aquí yo quiero que sea un poco breve y me respondas aquí a la cámara y te presentes. ¿Cómo van a ser ustedes para que este documento, porque para mí es un documento valiosísimo, que han presentado ustedes, llegue a esa población fanática de aquí del estado de Aragua y bueno, de todo el centro del país, de toda Venezuela, especialmente a los fanáticos de los tigres de Aragua? Bueno, mi nombre es Jorge Montenegro, soy director del documental Tigreros y los Panadines de la Ciudad de Aragua. El plan inicial era que este documental se produjera, o sea, se produjera solo en YouTube. Al estar en YouTube, obviamente, puedo llegar no solo a los tigreros de Venezuela, sino que están fuera del país. Ahora tengo el previo problema de que lo estamos colocando con un problema deseable, un sueño hecho en realidad, de que una cadena local de cine, gracias a la señora Rivera, la va a proyectar por dos semanas, ¿ok? en los Cine City de la Victoria. Si quisiera, de hecho, estuvo más temprano gente en Cines Unidos, me prometieron hacer el contacto para ver si esto puede llegar al cine, porque yo no solo creo que esto le llegue al fanático tigrero, como tú lo dijiste, esto es el manajero que se sientiste involucrado, porque realmente esto es una historia de fanáticos. Por ejemplo, nosotros viajábamos y los viajes son más comunes, los fanaticados de fútbol, los habla brasileña, que en el fútbol, y aquí se logró, yo creo que el lodo fanático del deporte, que vea, este documental se va a ver muy identificado, en especial porque está en un momento muy especial para el país, un momento en que ayer está muy sensible y quiere este tipo de mensajes. Yo, de verdad, trataré de hacer mi mayor esfuerzo en que otra cadena nacional pueda pasar al documental. Si no, vamos a aprovechar los temas de la calle en algunos locales, normalmente tenemos una opción y, por supuesto, llegar a YouTube ya con el comienzo de la temporada del buro profesional. ¿Hay redes sociales donde la gente lo puede seguir para estar pendiente? Tienen que suscribirse a arroba tigreros oficial en YouTube, arroba tigreros oficial, y ahí les llegará una notificación cuando el documental esté liberado. Ya está en la plataforma de YouTube, ya los muchachos lo vieron casualmente completo en YouTube, pero nosotros no lo hemos liberado, esperando precisamente al cese el compromiso comercial con la cadena CineCity y, obviamente, con algunas personas que se han mostrado muy interesadas en mostrar unas equipas de la cadena. Gracias. Gracias. Radio, hablamos muchísimas cosas del documental. Espero que nada felicitar nuevamente a ti y al equipo de trabajo. Un excelente documental, que no suele verse mucho en nuestro país en estos momentos. Yo creo que quedó, quizás, por ahí material guardado, material inédito como para sacar una segunda edición. Si se hizo un material tan bueno, o un trabajo tan bueno, con cero bolívares, con cero bolívares fuertes y cero como a muchos ceros soberanos, ¿crees que después de lo que va a ser la proyección, digo yo, un año de este documental, puede hacerse otro más adelante, con algunas imágenes que quizás no entraron por cuestiones de tiempo o por cuestiones de presupuesto, pensando que este recoja unos recaudos interesantes? No, lo que se va a hacer es que todas las escenas extras van a estar en el canal de YouTube. No creo que haya una segunda parte, a menos de que, bueno, de que la Gerencia Conectina haga una decida resucitar esta idea y allí yo creo que sí podemos crear un documental por aquí a 10 años, no sé, pero tener la juventud y salud para hacer ese documental. Jorge, te has convertido en el pionero en hacer este tipo de trabajo. No sé si alguno de mis compañeros ya lo ha adelantado, pero a mí me enorgullece profundamente porque más bueno, te conozco hace muchísimos años y sé lo que representan para ti los Tigres de Aragua. Tu tesis de grado hace 15 años fue acerca de los Tigres de Aragua y eso es, bueno, eso es un valor extraordinario. Hoy día te conviertes en pionero de este tipo de trabajo. Digamos que, ¿qué representa para ti, digamos, qué puedes decirle a otros fanáticos de otros equipos con respecto a este tipo de manifestaciones en favor de cada uno de sus equipos? Bueno, para mí sería ideal que este documental motive a los fanáticos de los demás equipos para que ellos también asuman el reto, no solo de ser guardianes de su historia, de ir, en el caso de Caracas y Magallanes, más allá de las transmisiones televisivas que creo que lamentablemente ambas fanaticas, ninguna de las dos pudo levantar una situación de fanáticos. Magallanes creó que el proyecto más exitoso se en el puerto del Magallanero, pero realmente ninguna de las dos, siendo las más grandes del país, incluso metiendo el cubo y almanos esto, pudo levantar este proyecto. Nosotros sí lo hicimos en Aragua y es porque era un proyecto de rescate de identidad, más allá del tema deportivo. Y ahí yo creo que está la clave de por qué Tigreeros funcionó, de por qué Tigreeros vivió y sigue viviente porque también hemos juntado. Nosotros cuando la Fundación Tigre de Aragua, en la misma pasada, que era la de Rodríguez Rendón, nos dijo, ya no más, que fue la primera encarnación de la época, nos dieron la oportunidad. Nosotros no nos pusimos a llorar, nosotros simplemente dijimos, bueno, ¿y qué podemos seguir haciendo? Bueno, las redes sociales tenemos nosotros, bueno, vamos a continuar. Y continúo. Eso yo creo que es el reto, el reto a los fanáticos de Gregoria y a las personas que quieran hacer currículas, porque el deporte también es cultura, que por favor traten de rescatar la historia, la veracidad de la historia que hay en Venezuela. Y es el puntual, como algo que me quedó, me quedó. No sé si podemos dividir el tipo de fanático Tigreeros. Si podemos ver, hay fanáticos que son los que fielmente van a un estadio a ver el juego. Y hay otros que están en su casa viéndolo en la televisión. Bueno, francamente yo no tengo unos padres, o en este caso, no tuve una crianza de padres que me llevaron al estadio. De hecho, lo voy a confesar, nunca he pisado en José Pérez Colmena. ¿Cómo que no? Me siento fanático de los Tigreeros porque siempre lo veía por televisión. Reunido con familia, reunido de muchas maneras. Y me siento parte del equipo. Ahora bien, viendo este documental, también siendo licenciado en comunicación, recién egresado, mencionando el equipo social, me siento muy, pero muy entusiasmado, con ganas de pisar el estático, ahora más, por esto. Como parte de la nueva generación, también me quería preguntarle, ¿qué estrategias puede usted tomar para poder reaperturar una nueva generación de esta asociación? ¿Qué estrategias usted puede utilizar o no? ¿Puedes mencionar acá? Para motivar a la nueva generación, y que puedan unirse y que pueda seguir algo acá. ¿Cuáles son las dificultades que tendríamos que superar? Hablando claro, Jorge Pérez Colmena. Gracias. Bueno, la primera dificultad es el hecho de tener el apoyo, no de la Fundación Tigre de Aragua. Eso es lo primero. Y creo que la estrategia es llamar la atención. Creo que eso es lo importante. Una de las cosas que yo he visto en esta etapa de la directiva de los Tigres de Aragua es que, por ejemplo, lo ponen a los Tigres de Aragua de Rojo, ojo, no es por el tema político, es porque los Tigres juegan de azul, toda la vida los Tigres de Aragua de Rojo, porque el color deportivo del Estado de Aragua es azulgrano. Nosotros no podemos dejar de quitarnos esta camisa porque a alguien se le ocurrió. Entonces creo que esta genesis, a diferencia de la pasada, ha fallado en eso, en consultar a la gente, o por lo menos hacer estudios de mercado, estudios históricos, que te demuestren a ti cuál es el color del Estado de Aragua. Si Carabobo decide usar el vino tinto, está en lo correcto, porque el Estado Carabobo juega de vino tinto. Ellos son granates. Entonces creo que allí, lo primero es hacer escándalo, es tener mensaje, que creo que ese es el rescate de la historia, creo que es lo más importante. Y segundo, demostrar quiénes somos nosotros los Tigres. O sea, más allá de ir al estadio, no nos convirtamos en caquistas, de magalleros, de la cervecita, de la cuestión, del universitario, de la población, y listo. No, vamos a mostrar el amor de verdadero al equipo. Eso es lo importante. Y bueno, unirnos, pues, para nosotros en las redes sociales. Por supuesto, los comentarios, todas las cosas reyes que han dicho, por favor, digan en las redes sociales y los etiquetan, por favor. No, no es así. A mí que no es así. A Rodríguez, a los policiales, para que sigan las cuentas, porque el gobierno no va a seguir. Bravo. ¿Y el contrato lo hay? Ah, bueno, se fue, bueno, gracias. No, ya va. Sí, recuerdo. Imagínense, eso es más que todo para los espectadores. Y eso también hay que, y lo diré el viernes, que viene acá en un cine para la victoria con este documental. Imagínense todo el material documental, fotográfico, registro, que se tuvo que clasificar, ustedes como equipo, tuvo que clasificar, depurar, ir clasificando, depurando, ir clasificando, depurando para... Oro y medio. Oro y medio. Oro y medio. O sea, porque la data de la fundación, según lo que vi en el documental, tiene cualquier cantidad de registro, histórico, fotográfico, audio, incluso video, que por supuesto tú ves que hay una calidad de video, porque data de mucho tiempo, y es muy lógico, no es reprochado en ningún aspecto, pero todo el trabajo de clasificación del material para darle el hilo narrativo al documental. Por eso es que me imagino que cualquier cantidad de materiales ya alguien habría preguntado por lo que se me ha tirado por YouTube, y ahora estoy en el YouTube por el trabajo nuevamente. Y ahora eso es lo que va a estar. Ahora sí, señores, disfruten por tenso ratito para escuchar la música que hay dos canciones que se llaman en el documental. Así que, ¡HORPA MAESTRO! ¡HORPA MAESTRO! El DL4, señor, de aquí en el barco de papel. Sigue, 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 sigue. Bueno, vengase por acá, vamos a escuchar nuestras canciones. Sigue, sigue, sigue. Ah, por aquí. Aprovecho este momento para dar salutación a José Miguel Cabrera que los tigres demostró. Llevando la triple corona en las grandes con honor. De la luna puya tigrena es el triple campeón. Aquí les mando un saludo para mi amigo El Pelón. Quien quiere poner el estadio a figurar con emoción. También los comentaristas de radio y televisión. De la luna puya tigrena aunque sigue el juego de béisbol. ¡Arriba, tigre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así decimos nosotros, nosotros, en todos los cines. Dice, señores, vienen los tigres, de nuevo tu mal plato. Con Rola, Paisa y Cabrera, la batería del año. Con el alto que demora, hace un tremendo batazo. Señores, se cae el estadio porque se abre la caer. No hay pa' de donde pa' los tigres, eso es el equipo del año. No es un cuento, es la verdad, dijeron los comentarios. No hay un equipo mejor, me destino y me jocaron. Los tigres serán campeones porque nos tienen contrarios. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Bravo! Para el estadio me voy A ver, lo tiene que ser al campeón El que confiata con buena chica ¡El se tipo es del agua! Para el estadio me voy A ver, lo tiene que ser al campeón Gracias por ver el video.